¡Aplausos! Ya escuché lo que queríais enseñarme a hacer Pero lo he olvidado porque sé que no era para mí Y estoy de pie Cada vez que imagináis que yo descanso Escribo y enterero las palabras que nos dejarán para mí Frases como papas de relojería Estalla silenciando la cita Esos títeres escritas para dormir No está imaginación y vuelvo Por el dióquil se va a ir a la música No está contento No voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad No voy a ir a la música No voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad ¡Sí! No voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video